Hablamos de campo, hablamos de caminos off-road, ¿cómo no hablar de Jeep? Y en este caso, con la última novedad de la marca. ¿Cómo estás, Julián? Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos muy bien en Expo Agro. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, contanos un poco qué es el aparato que tenemos atrás nuestro, que es el último lanzamiento de Jeep en Argentina. Correcto. Este es el último lanzamiento. Se estuvo presentando en el verano y ahora nuevamente lo hacemos en Expo Agro. Se trata del Commander. El Commander es un SUV mediano con capacidad para 7 pasajeros, que está presente en dos versiones. Por un lado Limited y por otro lado Overland, que es el que estamos viendo aquí detrás. La motorización es diésel, 2 litros, con 170 caballos de potencia y 380 Nm de torque. Se trata de un vehículo no solamente capaz y familiar, digamos, por las 7 plazas, sino que es sumamente versátil por, digamos, todas las características que son posibles en un vehículo como este. Digamos que completan con una oferta que hasta hoy no estaba, porque veníamos de una gama de SUVs para 5 pasajeros y ahora esta tercera fila presenta un diferencial respecto a lo que hasta ahora conocíamos de Jeep en Argentina. Correcto. Nosotros hasta ahora, digamos, en el segmento de los SUVs medianos teníamos presencia con Wrangler. Si bien es un vehículo sumamente capaz, tiene dos filas únicamente. Lo que nosotros empezamos a ver en los últimos años es que la demanda para vehículos de 3 filas de asientos o capacidad para 7 pasajeros venía creciendo. Con lo cual subimos, digamos, a un segmento en el cual hay crecimiento con una motorización diésel y capacidades 4x4 muy características de la marca Jeep. Bueno, y además, por supuesto, sigue presente toda la línea de productos y fundamentalmente uno que llamó siempre mucha atención y que acá se ve en Espoagro porque en la última Espoagro todavía no estaba, que es Gladiator. Correcto. Gladiator, bueno, recordemos, se trata de una pickup construida sobre la plataforma del Wrangler, con lo cual no solamente tiene la capacidad y la performance que un Wrangler ofrece, sino que el incremental se trata de la caja de carga. A esta exhibición de unidades se complementa también Renegade en su edición 80 aniversario, digamos, una edición limitada, perdón, que viene a festejar, viene a complementar los festejos por los 80 años de la marca y el Compass en su versión limited, también model IR22, recientemente lanzado con motorización 1.3 turbo de 175 caballos y 270 Nm de torque. Bueno, y por supuesto, la gente que no pudo acercarse a Espoagro tiene la posibilidad de informarse y ver y comprar estos productos en toda la red de concesionarios oficiales de la Argentina. Por supuesto, en toda la red oficial de concesionarios en nuestro país y si no, en ship.com.ar. Muchas gracias. Muchas gracias.